La materia de mercado de valores y desempeño del sistema financiero se dicta en el quinto nivel de la carrera de finanzas. Se encuentra constituida por cuatro créditos que corresponden a 192 horas académicas divididas en las actividades del componente de docencia, 64 horas, componente práctico experimental, 48 horas y componente de aprendizaje autónomo, 80 horas. Esta distribución corresponde a la carga horaria por ciclo académico. La materia forma parte de la unidad profesionalizante dentro de la organización microcurricular y corresponde, a su vez, al campo de fundamentos teóricos. Tiene como propósito poner en práctica los contenidos que fueron abordados en la materia denominada sistema financiero, incluyendo técnicas básicas de análisis cuantitativo que permiten dar un panorama general del comportamiento del sistema financiero nacional y del mercado de valores. El sistema financiero es el pilar fundamental de la economía con su función de intermediación financiera, aporta los elementos necesarios para generar crecimiento económico y permite el acceso de productos y servicios financieros a toda la población. Es por ello que resulta necesario analizar el desempeño de este sistema tanto a nivel global como por cada sector que la conforma. En el programa formativo de la titulación, esta asignatura lo prepara para un mercado laboral que exige que el profesional financiero sea un agente de cambio, a través de sus conocimientos sobre el sistema financiero y el mercado de valores y su aporte en la economía. Para ello, la materia se estructura en cinco unidades, tres de las cuales se abordan en el primer bimestre y hacen referencia al mercado de valores tanto a nivel mundial como situándonos en el mercado bursátil de nuestro país, donde se conocerán los diferentes instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores. El segundo bimestre se compone de dos unidades, las cuales están enfocadas en evaluar el desempeño del sistema bancario a nivel de los tres sectores que lo conforman. En la unidad cinco, se introduce la metodología CAMEL y se realiza el análisis histórico y comparativo dentro de los tres sectores financieros. Les invito, estimados estudiantes, a que disfrutemos del apasionante estudio del sistema financiero de nuestro país y felicito a todos por la decisión de participar en este proceso formativo en el que compartiremos conocimientos y, sobre todo, experiencias que enriquecerán mucho más el aprendizaje. Recuerde que la mejor motivación es el sentido de superación y llegar a convertirse en el ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Gracias por ver el video.